Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar. En Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, sí señor, a tope de Power. Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a The Power, sí señor. En el día de hoy estamos de enhorabuena porque acaban de mostrar, estoy viendo aquí en directo el Game Awards de 2021, a las dos y pico, de hecho son las tres ya de la madrugada, y han anunciado una nueva IP, podemos llamar, de Star Wars, la cual se conoce con el nombre de Star Wars Eclipse, que me ha petado la puta cabeza. Entonces, nada más petarme la cabeza he dicho, coño, hay que hacer vídeo de esto. Así que he estado buscando un poco de información y en el día de hoy os voy a explicar un poco de qué va el juego, qué tipo de juegos vas a encontrar en Star Wars Eclipse y sobre todo de qué va a tratar o en qué época va a estar basado y todo lo que se suele saber o lo que se supone que deberíais querer saber de lo que es el juego, ¿vale? Sin más, vamos a por ello. El juego se sabe que está basado en la era de la Alta República, ¿vale? No es un periodo muy tocado, digamos, en cuanto a películas y tal, sobre todo en juegos, pero en este caso estamos en un periodo de tiempo que duró alrededor de 200 años, entre aproximadamente el 300 y algo por ahí y demás, ¿vale? Tiempos en los que se decía que la República Galáctica estaba en su apogeo y plena hegemonía en la galaxia. Por eso también me gusta un montón, yo es que soy muy fanboy de la República Galáctica. También fue una época dorada para los Jedi que eran significativamente más activos en toda la galaxia, actuando no solo como pacificadores, diplomáticos, sino que así también como consejeros. También se consideraba una época de expansión y exploración como nunca antes o como ningún tiempo anterior, con lo cual del borde exterior, por cierto, exploración y conocimiento de expansión en cuanto al borde exterior. Ya sabes que el borde exterior es como el final, ¿no? Es decirlo, es lo que menos se conoce. La era de la Alta República se consideró una época de paz, salvando, obviamente, alguna que otra crisis y conflicto de otra índole. Sin embargo, no fue un periodo exceso de batallas y guerras. Y de hecho, pues ahí está la trama un poco del juego, ¿no? Sin embargo, no fue un periodo exceso de batallas, ¿vale? Como decíamos antes. Y durante este tiempo, la galaxia no estaba tan poblada como en el momento de la Guerra Civil Galáctica, por ejemplo. Ya que áreas como el borde exterior eran peligrosas y difíciles por las que navegar o atravesar o incluso llegar hasta ahí, ¿no? Están de moda. Bueno, realmente estuvieron de moda ya hace unos años, pero bueno, llegaron un poco tarde. Ahí está, es lo que hay. Los juegos como House of Ashes, Man of Medan, Detroit Become Human y cosas de este estilo. Que son básicamente películas interactivas, ¿no? Películas porque juegos realmente, bueno, los podemos considerar juegos porque están hechos para jugar y tal. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Son más películas que otra cosa, sinceramente, es lo que hay. En este estilo de juegos, pues controlas de alguna manera una serie de personas o de personajes que a lo largo de la trama, pues interactúan entre sí. O incluso pueden sobrevivir o palmar a los acontecimientos que van pasando a lo largo del juego barra película. Y digamos que esta suposición, aparte que está Quantum Dream, creo que se llama, que es la empresa que hizo, de hecho, Detroit Become Human. Pues la saco, esta deducción de que el juego va a ser así, la saco de lo que vamos a leer enseguida. Dice el juego, bueno, la página del juego. Ve a la galaxia a través de los ojos de un elenco de múltiples personajes jugables carismáticos. Cada uno con su propia mentalidad, moralidad, personalidad, motivaciones e impacto mutuo en la historia y en general. Con personajes y entornos completamente nuevos, tienes el poder de tomar decisiones con consecuencias gracias a muchos resultados en esta narrativa profundamente ramificada. ¿Veis estas palabras clave? Si leéis entre líneas, al final llegáis a la misma conclusión que he llegado yo. Es una sección inexplorada de la galaxia, lo que es el borde exterior, con especies planetas nunca antes vistos. Y por descubrir, en esta parte, lo que es el borde exterior, esta plaga de oportunidades y tensiones políticas que podrían alterar el tejido de la paz que va a haber en la galaxia. Un nuevo juego narrativo de acción, aventura y múltiples personajes ambientado en la era de la Alta República, representado también por Quantum Direct, colaboración directa con Lucasfilm Games. Ahora temprano, en cuanto al desarrollo, porque sabemos que el juego está muy, muy, digamos, novatillo, en plan noob total, en cuanto al desarrollo del juego. Está en Early Stages of Development, que se llama, que es básicamente, pues, etapas previas al desarrollo. O, digamos, muy, muy previas, por así decirlo, ¿no? Muy previas, sí, no se puede decir de otra manera. En fin, un nuevo juego narrativo de acción, aventura y múltiples personajes ambientado en la era de la Alta República, como decíamos, te permite jugar con un elenco de diversos personajes carismáticos, cada uno con su propia historia, habilidades y papel que desempeñará en el tapiz de eventos que podrían alterar la paz cuidadosamente equilibrada en el borde exterior. Ahora, cada decisión que tomes puede tener repercusiones dramáticas en su viaje, o en tu viaje, más bien, ¿no? La forma de vida en el borde exterior se ve amenazada y debes definir tu propio camino. Como veis, todo este amalgama de palabras que acabo de soltar por la boca o que acabamos de leer, si lo leéis entre líneas, pues, obviamente, os llevan a pensar que el juego va a ser, no va a ser, por ejemplo, un RPG de mundo abierto ni nada por el estilo, como un Fallen Order, por ejemplo, o cual es así, sino que va a estar más tirando, pues eso, un Detroit Become Human, un House of Ashes, el último que ha salido de este tipo de juegos, ¿no? Que son más películas que juegos, realmente, pero bueno. Become Human, Detroit Become Human fue un juegazo, sí que es verdad, hay que decirlo, todo hay que decirlo, pero sí que es verdad que yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos de acuerdo en que seguimos esperando un juego RPG de mundo abierto, ya no sé si mundo abierto o no, pero RPG como Dios manda, ¿no? Un Knights of the Old Republic, todo el mundo está esperando un juego de este estilo, pero obviamente con la, no solo gráficos, sino con la capacidad de las empresas que tienen actualmente de desarrollar juegos. Sí que es verdad que está haciendo un remake del Knights of the Old Republic, pero, del Kotor, pero sí que es verdad que, joder, más que remakes, yo creo que queremos ya un juego en condiciones nuevo, ¿no? Pero, en este caso, pues habrá que esperar un poco más, pero ojo, que es Star Wars, o sea, que cuidado, o sea, realmente, el juego lo voy a coger con ganas, seguramente, y aparte vamos a seguir subiendo vídeos del juego, informativos, así que estad atentos al canal, pero obviamente sí que es verdad, ¿no? Que no es lo que esperábamos, aunque sigue siendo Star Wars, sigue siendo un periodo sin explorar de la historia de Star Wars, y realmente, pues, llama muchísimo la atención que se base en la Alta República, ¿no? Galáctica. Con lo cual, muy bien todo, la verdad es que del tráiler poco se puede comentar, se ve espectacular, es tremendísimo lo que se está viendo en el tráiler, que habéis visto durante todo el vídeo, y realmente, pues, solo nos queda esperar. Sí que es verdad que al principio yo pensaba que iba a ser más película interactiva y tal, pero bueno, un Detroit Become Human tenía gameplay, tenía secciones de gameplay puro, incluso de gameplay, de acción y tal, bastante llamativo, con lo cual, y de hecho la propia descripción del juego dice que es un juego, perdón, ya es que digo película de por sí, es un juego narrativo, ahí está la clave, de acción, o sea que realmente puede haber perfectamente secciones de acción, pero yo creo que la énfasis del juego principal va a ser más la faceta narrativa como tal, contar una historia, explicarnos un poco el trasfondo de los personajes, cómo estos pueden afectar a la trama principal del juego, y cosas de este estilo, ¿no? O sea, son varias facetas, bastante competitivas entre sí, y complementativas, quería decir, ¿no? Que se complementan bastante bien, de hecho, Detroit Become Human fue un pepinaco de la hostia, con lo cual, Quantum Dream, sin duda, sabe hacer juegos de este estilo, así que bueno, paciencia, ya digo que el juego está en Early Stages of Development, con lo cual le queda fácilmente un añito o más para que salga, también es verdad que bueno, supongo que no es tan complicado hacer un juego de este estilo, cuando realmente es cinemático, ¿no? Casi, o sea, también se ha visto por ejemplo el Shenua 2, que es básicamente una película, o sea, se ve de puta madre lo que tú quieras, pero más que un juego es una película, ¿no? O sea, ya se está alterando un poco la función de un videojuego, que es jugarlo, no ver una película, para eso me compro una peli en Netflix, pero bueno. Bueno, en fin, vamos a ver qué tal, esperemos que vaya al juego como es debido, y que todo esté bien, dentro que cabe, ya digo, Quantum Dream, sobre todo tenemos un poco ya de bases en las que basarnos, nunca mejor dicho, así que bueno, habrá que esperar. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto, gracias por vuestro like, si es señor, suscribiros, si es la primera vez que estáis en el canal o no, si ya has visto unos cuantos vídeos míos, joder, pues suscríbete, ¿no? No cuesta nada, y la verdad es que me ayudas también a motivarme más que nada, porque realmente no sirve de mucho, pero sí que motivar, siempre está bien motivar al que crea contenido, sobre todo a canales como el mío, ¿no? Que estamos ahí luchando por sobrevivir a este bajón que está pegando todo, y bueno, estamos ahí un poco en la línea del bien y el mal, y aguantando como se puede, dentro que caben. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto, como siempre, compartido también, si nos molesta, ¿no? El hecho de compartir los vídeos también es una opción bastante clara y que ayuda un montón a gente como nosotros, sobre todo, ¿no? Y poco más, poco más comentar, ¿qué os ha parecido? El gameplayito igual gameplay. El tráiler y todo lo que hemos visto en el día de hoy, y lo que hemos comentado sobre todo, ¿no? Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta el vídeo, deu, deu, deu. El tráiler y todo lo que hemos visto en el día de hoy.